Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jiricó. Vamos a hacer una predicción ya para estos últimos días. Estamos acabando el año, vamos a ver las energías de Tauro cómo están para empezar el nuevo año. ¿Cómo vas a entrar el nuevo año? Con todas las energías del tarot y con toda la magia de lo que es el tarot, las mancias y sobre todo la alquimia, ¿no? Lo que es la referencia a todo lo adivinatorio. Amigos de Tauro, gracias por estar ahí un año más, de verdad que sí. Gracias por estar todo el año pendiente de este canal. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot para vosotros. Vamos a ver qué energías tienen estas cartas. Arcanos mayores, arcanos menores, decime la palabra del día para Tauro. Vamos a ver qué energías. Estamos a día 30 de diciembre, mañana es noche vieja y acabamos un año, empezamos otro. Tauro, vamos a ver qué energías tienen tus cartas en todo lo que tiene que ver con una tirada general, ¿vale? Estas tiradas son muy generales. Siempre digo que si queréis una tirada privada conmigo solo tenéis que poner en contacto por el WhatsApp y ahí os cogeré una hora para vosotros. Vamos a ver, vamos a ajustar. Lo damos en el medio, que sí. Hay algo que te hacía mucha, pero mucha ilusión, pero mucha ilusión. Y al final lo vas a conseguir. Te ha costado lo tuyo, ¿eh? También me dice. No ha sido fácil porque no te han apoyado mucho en ese proyecto, pero la parte de lo que es la economía te ha apoyado también. Aunque tú de todo esto también has salido un poco dolorido, por decirlo así, porque te has llevado también a una gran decepción con una persona que tú confiabas. Hay que tomar una decisión a partir de ahora, pero también te dice que las decisiones se toman con templanza. Se toman con tibiez, no se toman enfadados, ni preocupados, ni tampoco enamorados. O sea, nos habla de una sensación de estar, pues para tomar una decisión, necesitas estar, como se suele decir, por ti y nada más por ti, sin que nadie te vaya a influir en esto. La carta del 8 de espada nos habla que mentalmente, pues claro, estás en una sintonía con alguien muy cerrado o muy cerrada, también nos diría. La carta del Papa nos habla de hacer las cosas con rectitud, pero también nos habla de alejarse de algo que no te conviene. ¿Para qué? Para que tú solo o sola puedes manejar tus finanzas, porque hay algunos de vosotros que no están tan bien en las finanzas. Siempre os he hablado de dinero, pero ahora mismo hay cosas que os han hecho daño, sobre todo personas que os habían prometido, os habían dicho muy seguros de que iba a ser esto o iba a ser lo otro, sobre todo en un tema de noticias de trabajo, y no ha podido ser. Nos habla de tener dolor en el corazón. También nos habla de que no pierdas la esperanza, que un nuevo trabajo vendrá. Lo que pasa es que está muy lento porque ahora mismo estás encerrado en tus cosas. Hay un trabajo que se ve a la vista, por supuesto con el 8 de oros, nos habla de un trabajo que viene a la vista y es un trabajo bastante bueno, porque tienes al lado la carta del Mago que te está hablando de magia, te está hablando de los cuatro elementos, los vas a tener bastante bien mirados, sobre todo en equilibrio, porque lo que va a marcar mucho lo que es el 2024 va a ser el equilibrio, el equilibrio entre la parte mental y la parte económica, que va a ser muy dicha en esta tirada. Bueno, vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir las cartas para Tauro? Vamos a ver, Tauro, ¿qué nos dicen más las cartas? Vamos a ver, ¿qué energías más tienen estas cartas para ti? Un poquito más para acá, un poquito más para allá, así, no me llegan los brazos. Pues, feliz año nuevo, que no me acuerdo de decirlo, feliz año nuevo, feliz entrada sobre todo. Cruzad dos dedos porque es muy importante cómo se entra, ¿vale? Es importantísimo, ya os daré unos tips para ir entrando en el nuevo año con buen pie. Sobre todo tenéis que comer lentejas, dos cucharadas o tres de lentejas, y luego pues el ritual que tengáis que hacer vosotros o lo que queráis hacer, pero bueno, en internet podéis hacer cualquiera. Lo que pasa es que yo siempre digo que el más eficaz es el de las velas, la verdad. Porque la vela es la que transmuta la energía a los seres espirituales. Mira, te sale la templanza y el dolor. Bueno, quizás a lo mejor incluso ahora estás como, puede ser, como recordando a una persona que ya no está, que ya se ha ido de este plano, y estás como recordando o todavía hace daño esa ausencia también, ¿vale? Puede ser. Aquí viene alguien de tu entorno para animarte o para ayudarte en una energía de amor. Esta persona va a tener como cambios contigo. Es una persona del pasado, nos habla de un amor de juventud, un conocido, una conocida, pero es alguien que te conoce a ti del pasado, también nos dice. Mira, es una persona mucho más joven que tú, o aparenta ser más joven que tú. Es una persona que tú conoces y viene con buenos sentimientos, viene a ofrecerte su copa. Su copa representa los sentimientos, las emociones, lo que quiere vivir esa persona contigo. Tú, por otro lado, pues a lo mejor estás más bien en escapatoria, ¿no? Ahora mismo, pues si no tienes pareja, tampoco estás muy por tener pareja, al menos en este tiempo. Y estás pensando más afuera que adentro, también nos dice. Bueno, son pensamientos de futuro, son pensamientos incluso de irte de donde vives, porque crees que aquí no tienes mucha oportunidad por ese trabajo que quieres hacer, o esos estudios que tienes que hacer. También no estás pensando. Vamos, qué energía nos dice más. Para Tauro, energías para Tauro, por favor. Energías para Tauro. Esta carta. Bueno, la carta de los enamorados representa que hay algo que tienes un lazo con alguien, de amor o de cariño, y eso es lo que no te permite hacer la acción, ¿no? Pero también nos habla de nuevos contratos de trabajo. Que pues sería muy bueno empezar una empresa nueva, también nos dice. Tienes, hay personas que tú tienes muy arriesgadas. Puede ser la familia, pueden ser hijos, pueden ser personas que tú tienes muy arriesgadas y te cuesta mucho dar el paso. Con el caballero de bastos tienes toda la iniciativa, ¿ves? Los bastos te están marcando mucho en el sentido de que tienes toda la iniciativa para irte, para irte a otro sitio a trabajar o construir algo nuevo. Pero tienes como unos sentimientos muy clavados para poder hacerlo. Por eso también la toma de decisiones es tan importante para ti en este tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen estas cartas. Energías para Tauro, energías para Tauro. Bueno, nos habla del 6 de bastos, nos habla de que va a ser una victoria en ese pensamiento que tienes tú de cambiar de trabajo o de irte lejos. Va a ser una victoria, al final lo vas a hacer, vas a irte con todas tus ilusiones. Y no obstante, también piensas volver con algo más de dinero, también nos dicen. Es como hacer un esfuerzo, un sacrificio, porque sabes que a la larga eso te va a dar dinero, te va a dar esa compensación económica que te hace tanta falta en este momento, ¿vale? Quizás porque no has dado bien con los trabajos y eso ha hecho que tu economía baje un poco, también nos dicen. Vamos a ver los oráculos, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué energías tienen los oráculos? Para ti, Tauro, vamos a ver. Vamos a ver qué energías tienen la energía verde, que es la sanación del arcángel Rafael. Vamos a ver. Oráculos para Tauro. ¿Salen dos cartas? No, salen más. Bueno. Tienen la carta de la angelita y nos dice, Tauro, hay una transformación, una libertad y una seguridad que te va a dar eso. Esa seguridad que tú tienes te la va a dar, esa transformación que vas a hacer, ¿vale? Tienen la carta del animal y nos habla de proyectos de papel, contratos, momentos de pensar, sobre todo contratos. Y sobre todo te dice que no te anticipes, que seas prudente antes de firmar nada. Pero sí que se habla de contratos, de papeles firmados y cosas así, nos dice. La carta nos habla de la abundancia. Esa sabiduría que tú tienes y esa abundancia va a ser la que te va a dar a ti la abundancia. Nos habla mucho, no lo pone aquí, pero yo que veo, aquí son signos de agua, también me dicen. Se me habla mucho de tierra con agua, pueden ser piscis, puede ser escorpio, ¿vale? Son signos cáncer también, pueden ser signos que te pueden favorecer en estos cambios que vas a hacer de trabajo, también nos dice. Dos cartas más y el diamante y el jade nos dicen, Tauro, salud, vas a tener un poco de salud, un poco frágil, porque estos cambios de tiempo, estas temperaturas te van a afectar sobre todo al cuello, que es lo que más te debilita a ti. Y nos dice que hay una parte muy sensible con un niño pequeño o con alguien de tu familia, también nos dice. La carta de diamante dice que hay una fuerza y una protección y una verdad que tiene que salir a la luz, también nos dice. Y como última carta de los oráculos te dice Alejandrina, y te dice, Tauro, hay amor, hay comprensión y hay belleza en todo lo que tú vayas a poner. Déjate llevar, sobre todo, déjate llevar y no pongas freno a tu corazón, sobre todo. Amigos de Tauro, espero que os guste, que os vaya muy bien, feliz año y nos vemos a la vuelta. Gracias.